Bueno, vamos con la mesa de miércoles del día de hoy, con Elisa Lieber, jefa de contenidos para Fact Story, el grupo AFP, ¿cómo estamos? Muy bien. Valentina Arlegui, hoy no tengo la presentación, pero sé que sos directora de trabajo del Ministerio, ¿no? Directora general del Ministerio. Directora general del Ministerio, estás en la campaña de Laura Raffo, eso también, contadora pública, abogada. Abogada y escribana. Y escribana, bueno. Un gusto, Gonzalo. Yo sabía que tenías muchas habilidades. Muchas habilidades, sí. Y de nacional, sí, quería decir también. Y en el caso de Gastón es más fácil porque es director de Achubarra Construcciones. Y de Construcciones. Y de Construcciones también. Bueno, vamos a hablar en el día de hoy de cómo están introducidos en la campaña dos líderes históricos, en este caso del Frente Amplio, como es el matrimonio entre José Mujica y Lucía Topolanski, que en las últimas horas han venido apareciendo por diferentes razones, ¿no? Como dos de los líderes históricos que todavía se mantienen con voz y peso, digamos. El otro podría ser Julio María Sanguinetti, que si bien está un poquito en retroceso. No, más o menos. Está ahí, lo que pasa es que ya en el loquero que se armó en el partido, dice, no, bata, yo ya esto no lo puedo manejar, digo, arreglenlo ustedes, ya está. Yo ya no me acuerdo ni de nombre de todos los que son. Pero bueno, en el caso de Lucía Topolanski y José Mujica están como muy activos, pese a la edad y pese a que ambos dos venían en un retroceso. Se retiraron de alguna forma. Se retiraron. Los montevideanos no son tontos, saben lo que pasó. La ex vicepresidenta habló del saneamiento y otros fideicomisos que no salieron a la intendencia de Montevideo, supuestamente por la falta de capacidad de diálogo de cose, y reiteró el planteo que ya había hecho José Mujica de que la precandidata es bastante desconocida en el interior. Y la primera, bueno, salieron a contestarle a Andrade, Sibila, bueno, la propia cose, salieron a contestarle, decirle, bueno, no tires, tenemos que mostrar unidad, no tiene sentido lo que estás haciendo. Yo creo que hay como una cuestión a partir de esto que hace un tiempo, hace cinco años, no sé si hace cinco años, pero hace tres años, acá en esta misma ronda, estábamos discutiendo la falta de rumbo del Frente Amplio y la falta de renovación. O sea, que después de perder las últimas elecciones no encontraban su lugar de alguna forma, no encontraban sus candidatos, sus propuestas, venían muy desgastados de tres gobiernos del Frente Amplio, lo cual es totalmente lógico, y no se veía una renovación clara. Yo creo que ahora estamos en una situación bien diferente. El Frente Amplio ha recobrado su rumbo, sabe por dónde va, tiene dos candidatos fuertes, Carolina Cose y Orsi, bueno, y otros Lima, pero bueno, mucho más satelitales, pero realmente tiene figuras que se ha logrado el plan recambio, que hasta hace un tiempo estaba muy complicado. Entonces, en este panorama y en este contexto, que se mantenían un poco a la sombra, un poquito a la sombra, Mujica y Topolansky, que son, como lo que decía Gonza, las figuras referentes que quedan dentro del Frente Amplio, bueno, falleció Tagore Vázquez, falleció Danilo Astori, se mantenían un poquito a la sombra. Pero cada tanto vuelve Mujica y vuelven Topolansky a tirar los dardos, y tirar los dardos, obviamente, hacia Cose, en la interna, no tiran tantos dardos para afuera, ¿no? No son dardos al Partido Nacional, ni al Partido Colorado, es más en la interna donde están jugando, y yo creo que un poco ante Cose, que representa como el ala más radical del Frente Amplio, por llamarlo de alguna forma, o más fuerte, vienen ellos a decir, nosotros seguimos siendo los referentes radicales, no sé si la palabra está bien usada, radical, nosotros somos, y venimos a decirle a los votantes dentro del Frente Amplio, que no se coman este discurso y que Orsi es mucho mejor candidato. Eso como la necesidad de volver a aparecer en el ruido. Yo no sé, ahí peco totalmente ingenua, no sé si esto es planificado, que, oh, que Valentina me mira con cara de, por favor. No, no son principiantes. No, que ellos no son principiantes, claramente. No sé si hay una orquestación dentro del MPP que les digan, che, necesitamos una cita. Y un dato no menor, es que las últimas encuestas, dentro de la interna, le dan un empate casi técnico a Cose frente a Orsi. Bueno, la última, última creo que no. La última, última creo que no. Yo tengo una de acá. Pero dentro del margen de error también. No, 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 hay una que... ¿A qué le gana cómo? Le daba cómodo. Creo que es la de Factum, ¿no? Sí, la de Cifra le da 47% a Orsi y a Cose 45% cuando la de Cifra le daba, en marzo, 49, 38. Es un cambio enorme. Sí, la de Factum, la última que marca Delgado 61, Laura Raffo 20 o 21, esa misma, digo, sacando a Sartori, digamos, ponía a Orsi con 52. Ayúdame, gato, si te acordás, si te acordás, y que tenía Cose con 38. Algo así, pero sí. Era una diferencia importante, digamos, ¿no? Ahí vieron que cada encuesta va diciendo, pero yo creo que ahí no es casualidad de alguna forma, de que cuando Cose empieza a avanzar y avanzar y avanzar, ahí viene tipo el... Bueno, para mí hay algo de eso que vos decís. Yo sí veo que, como decías, la interna del Frente Amplio se está pegando más para afuera que para todos. Más para lento que para afuera. Para mí en todos los partidos hay algo de eso que sí, que no. Bueno, Carolina Cose estaba en su estrategia a pegarle mucho más a la Calle Pau, al Partido Nacional. Era como mostrando que ante una elección nacional ella era como más fuerte, que es algo que lo que le pide un núcleo más duro, más grande del Frente Amplio. Yo eso más o menos lo vi en el resto de los partidos. Bueno, en el terna del Partido Nacional, Delgado también, es más, si voy primero, cómodo. Pienso más en octubre que en julio. Y, bueno, en el Partido Colorado, están todos pegando a Ojeda, que es como la sorpresa, menos Ojeda. Que él también, en una defensa parecía que había cosas, bueno, unidad, no nos pegamos entre nosotros, claro, más cómodo en las encuestas. Sí, bueno, Orsí obviamente mantiene como un rol de gentleman, y el trabajo sucio se está haciendo un poco atrás, ¿no? Bueno, por eso, porque no descartemos que, a ver, en primer lugar, yo creo que en estas elecciones se va a dar una característica que, por primera vez, el Frente perdió, o porque fallecieron, o porque ya no participan activamente, digamos, a sus referentes históricos. Entonces, obviamente, da ese lugar a la renovación. Pero yo creo que no son improvisados, no son principiantes, y todo lo que hacen, lo hacen por una causa. Obviamente, entendiendo que ayudan y que traen agua para su molino, que en este caso es apoyar la candidatura de Orsí. Yo igual destaco las herramientas de Carolina Cose, ¿no? O sea, yo en esto de las internas, más que ver la foto de la encuesta, lo que miraría es la tendencia. O sea, arrancó muy separada y viene una tendencia ascendente Cose que para mí va a terminar imponiéndose y ganando a la interna. Pero si vos ves, Orsí está más bien estancado, más cerca de su techo, y ella es la que viene creciendo. Igual yo ahí tengo un matiz. Mujica no dijo que no la conocía en el interior, dijo que no la bancaban en el interior. Eso fue en la anterior. En la anterior. Cuando él participa dice, no, lo que pasa es que Carolina Cose no la bancan en el interior. Sí, sí, dice, lo tengo, fui sacando algunos dichos de Mujica, que ha hablado mucho de Cose en los últimos tiempos. En febrero dijo, Cose es buenísima, pero no la bancan en el interior y perdimos las elecciones de 2019 por el interior. Así que, bueno, un poquito más fuerte. Claro, por eso, no es lo mismo no la conocen que no la bancan. Y yo creo que ahí, Carolina Cose, que para mí es una mujer inteligente y que prepara su campaña, ¿no? Yo la siento como que programado, practicado, o sea, como con trabajo atrás. Y esto lo digo como un elogio, no lo digo como una crítica. O sea, me parece profesional en lo que hace. Si vos ves las respuestas a Mujica y a Topolansky, son exactamente iguales. En primer lugar, diciendo que los quiere, que los valora. Es hermoso. Dijo en su momento, yo a Pepe, yo a Pepe lo quiero mucho. Ahora empezó exactamente igual. Yo a Lucía la quiero mucho, la respeto. No me voy a vincular con mis compañeros a través de los medios. La unidad del partido es lo más importante. No hay que distraernos. Programa todo. Y realmente, con herramientas legítimas que todos conocemos, lleva la discusión a volver a hablar del programa y de lo que ella tiene preparado y quiere hablar. Pero, en definitiva, yo mirándolo de afuera, lo veo como una luz roja de decir, bueno, esto realmente está competitivo. Y por algo, yo no creo que sea casualidad, empezaron otros operadores en la discusión. Sí, tengo algunas otras frases de Mujica, pero porque vale... Claro, uno las toma, porque siempre con Mujica uno toma un poquito... Relativiza todo, ¿no? No, y las toma con un poquito de gracia. El estilo de comunicación de Mujica, primero, no es de ahora, digamos, y no es con este tema. Es una persona que, históricamente, probablemente su entorno más de una vez le debe haber dicho, ¿por qué no se callará? O sea, es como que él no puede. Le ponen un micrófono adelante, le piden notas, las da muchas veces. A nosotros nos pasó en algo absolutamente trivial, pero que es que lo estaba almorzando, me acuerdo, cuando era presidente. Nos llaman al aire, como le dijeron, vos, Mujica, estábamos comiendo. Bueno, anda, se le arrimó. Estoy saliendo por un programa de radio. Bueno, ¿qué tal? Salud al aire. Y tiene ese estilo de comunicación donde a veces no mide del todo las consecuencias y lo ha llevado a meter la pata. Yo creo que en este caso... En este caso, yo no sé si con lo de no la bancan o no. En este caso es clarísimo que forma parte de una estrategia de resaltar algo que Lucia Topolansky lo dijo de un punto de vista más técnico, como diciendo, no es una cosa que diga yo, lo dicen las encuestas. Las encuestas dicen que la performance de Kose en octubre sería peor que la de Mandú. Evidentemente, dentro de la campaña, yo creo que es... Es un argumento a favor de Ossi. De cara en una interna, van a tratar de poner esto arriba de la mesa para que le quede claro a toda la gente frentista que está en duda que miren que si lo que quieren, o por lo menos esto creo que es lo que está tratando de decir Lucia Topolansky o Mujica en su momento, miren que si lo que quieren es que ganemos en octubre, es con Llamandú. Dijo algo más, como de... Eso sí es bien cálculo electoral, entre esas dos opciones nos conviene una, porque a largo plazo es la que termina imponiéndose. Pero esta vez también atacó lo de la articulación o el diálogo de Kavian Kose, que ya sí no tiene que ver con el cálculo electoral. Dijo, para gobernar hay que saber articular o sentarse a escuchar. Lo cual también es un dato teniendo en cuenta que de cara a... Si llega a ganar Orsi la interna, se supone que la fórmula es con Carolina Kose, que iría a ocupar la vicepresidencia, que es un rol articulador. Claro, bueno, es así de eso. Por esencia. Y es ahí ahí. Entonces, ahí tenemos como un tema de qué va a pasar después de junio. Recordemos que en las internas con Daniel Martínez, cuando Daniel Martínez gana... Hizo el casting aquel. Hizo el casting. Es una pena que no se haya vendido, porque hubiera funcionado muy bien. Sí, que en realidad Kose era la candidata que estaba... Soy yo, soy yo, estoy acá, acá. Que lo trató. Y Mujica le dijo, hacé lo que quieras, yo te doy libertad de acción, porque ya se había una interna ahí. Que de ahí viene el enfrentamiento entre el MPP y Kose, cuando Kose se alía con el Partido Comunista y con Andrade. En ese momento. Y queda fuera de la fórmula Kose, que mucha gente dice, si hubiese estado Kose en esa fórmula, quizás la historia hubiese sido otra. Bueno, y lo que es, esa destaca ahí, volviendo a ese tema, es eso, y habla y tira el ejemplo de los fideicomisos, ¿no? Sí. Ah, de fideicomisos y de ensañamientos. Con los organismos internacionales. Dice, los mutilianos no son... No son tontos. No son tontos. Saben lo que pasó ahí, que hay que decir que no se supo sentar a dialogar y hacer que... Con la Junta. Con la Junta. Y Orsi sí lo hizo con voto del Partido Nacional. Y el Canelones salió. Sí, que así le costó también, recordemos, a Ledil de Canelones que votó. Sí, a Ledil de Canelones por el Partido Nacional. Eso fue una cosa terrible, o sea... Bueno, pero a los efectos, si vos ves... No es tan fácil. Está bien, pero si vos ves una gestión y la otra, evidentemente resulta objetivamente más conciliador. Ya mando a orden. Bueno, ahí también depende... La política es negociación. Puedo, puedo... También, la verdad que no podría afirmar eso, yo por lo menos. No lo sé. Entiendo también que a veces cuando las estructuras partidarias están alineadas y dicen, esto no, esto no. Martínez lo logró un fideicomiso porque fue Novik el que dio los votos, digamos. La oposición en Montevideo es mucho más dura que en otros departamentos donde muchas veces los diálogos y el bien común, por suerte, está por encima a veces de las mezquindades partidarias. Decir, no, mira, te tranco para que quedes mal, digamos. Absolutamente, pero no te olvides que estábamos ante una intendenta que no iba a la Junta y que tuvo incluso una iniciativa de destitución por no haber ido a la Junta. O sea, la imagen de que ella no se debe a ese parlamento de la ciudad está. Y creo que es lo que resalta Topolansky. Sí, igual ahí en el área de contradicciones y de rasquetear un poco más, una de las declaraciones de Mujica hace unos años también fue que a una cosa debería dedicarse. Nosotros necesitamos en el frente candidatos a la intendencia, lo cual, ¿y qué pasa en Canelones, no? Obviamente Orsi no puede volver a ser intendente, pero le está jugando como, che, quedate donde estás, que estabas bien. Y también otra contradicción de Mujica, que me parece que no vale la pena ni señalarle las contradicciones, porque es esto que está mucho más allá del bien y del mal. Es que a principio de año, ¿se acuerdan? Cuando salió en varios actos con Sanguinetti y la Calle Herrera. Nosotros tenemos que mostrar unidad, tenemos que ser un país diferente a Argentina, no nos podemos matar, tenemos que tener un respeto hacia el otro. Por eso yo digo, un respeto hacia el otro, hacia el otro, entendiendo que es otro partido, pero a la interna jugamos las cartitas así fuertes. Yo también pienso eso, que sí, y que esto que menciono, lo de ya ir más allá del cambio electoral es porque claramente la interna está más reñida de lo que dicen las encuestas. Depende de la encuesta, ¿no? Pero digo, y que ya, si tiene que salir Mujica y Topo o la más, que es que hay un cierto temor en la remontada. Es que los necesitan. Yo creo que los números lo muestran y está comprobado el poder y el peso de la palabra de dos dirigentes históricos, como son ellos dos, digamos. Y aunque no se los digan, yo creo que a esta altura el partido no es gobernable, no lo debe haber sido nunca, Mujica. Menos ahora. Claro, menos ahora con la palabra. Por más que creo que vayan, si él es una persona que, a ver, está atravesando una enfermedad, está en tratamiento médico y sigue yendo a los actos, sigue, va, va, es subidas esto. Son esas personas que viven para esto. Entonces, si él cree que tiene que, su forma de ayudar va a ser esta, lo va a hacer, por más que le digan, no lo hagas, digamos. Sí, Pepe, no sería conveniente, lo va a hacer igual. Yo creo que lo va a hacer y él entiende que esta es la forma de colaborar. En este caso, se alinea, digamos, que tiene, por un lado, es el candidato de su sector, alguien a quien sin duda vio crecer, colaboró, apuntaló como candidato, como dirigente. Y además, objetivamente, por ahora, si uno toma como válida las encuestas, hay números que, de alguna manera, respaldan esa visión de que Yaman Duvorsi podría, podría tener más chance, porque esto es todo condicional, porque una cosa también es cuando vos estás parado, las campañas, puede pasar cualquier cosa en una campaña. Si no, perfectamente, ese candidato que no iba a funcionar con ciertas partes del país o que no iba a conectar con determinada gente, después de tres, cuatro meses de campaña, las cosas pueden cambiar, digamos. Sí, también es verdad que, perdón, que a Orsi no lo estamos viendo mucho en Montevideo. Obviamente, Carolina Cose tiene mucho más presencia. Se habla mucho más de Carolina Cose de lo que se habla de Orsi. La pregunta de fondo, y que desconocemos como capitalinos, es qué está pasando realmente si Orsi tiene una llegada, porque, a ver, Orsi es canario, si realmente tiene una llegada, como dicen, en el interior, y si está pasando algo en el interior que nosotros, desde acá, con nuestra mirada miope, no estamos viendo, ¿no? Sí, para mí, además, algo que yo lo había mencionado cuando hablamos de las internas, que también se da en esta elección que los precandidatos, ninguno son los líderes ni de su partido, ni de su sector. Y creo que por primera vez, o sea, no recuerdo otra, así. Por a ver, se llama Andu Orsi, un Gica más líder hoy, retirado de la política, claramente sigue incidiendo. Y el Partido Colorado pasa en todo el... ¿Y Carolina? Y Carolina para mí tampoco. No es la líder de su sector, ¿quién vendría a ser? ¿Pero el Partido Comunista? Ella tiene el Partido Comunista y otra... Sí, claro. Ella tiene como una... No tiene un sector propio. Tiene ahí como una agrupación... Claro, un grupo, pero le digo más de eso, o sea, no es ni el Frente Ambrio, ni el Partido Comunista, que es el gran apoyo que tiene, no lo es. Igual hay una partida... Lo mismo me pasa con los blancos. Sí. Ninguno de los dos. Bueno, Gandini... Sí, sí, Gandini es el que más ha tenido, sí, por la patria lo lidera él. Claro, pero y el Partido Colorado, me sube lo mismo. Ninguno... En el Partido Colorado, volvemos a estar perdidos, gato. ¿Cuáles serían los sectores? Pero bien, con el mismo ejemplo, Sanguinetti, a tanto, y salió ahora a hablar del plebiscito, y lo había hecho antes, sigue teniendo relevancia dentro del Partido Colorado. Sí, como la voz del partido. Y tiene su candidato, y tiene dos, o sea... Sí, sí, una voz que habla por el partido y todo el mundo acata... Porque no hay líderes, y no tiene que ver que sean nuevos, porque cuando Pedro Valverde fue candidato, sí era líder de su sector y del partido en su momento. No va en eso de que sean nuevos candidatos, me parece. Sí, la particularidad de una interna también, y en la dificultad de definir una estrategia, teniendo en consideración que no es obligatorio. Entonces también es una batalla que se da más por el lado de las estructuras que por el lado de la opinión pública. Yo, obviamente es una opinión, pero yo creo que esta vez vamos a tener menos votación, o sea, menos votantes en general que en otras internas. Yo creo que año, elección tras elección, quienes votan en la interna va bajando, y creo incluso... Tal vez la del frente hoy es la que busca, o sea, la que está más cerca, digamos. Bueno, la de los colorados también, si tomamos... No, no, vamos a votar más esta vez. Sí, seguramente, porque con siete candidatos es... Tenemos mucho familiar. Es mucho más probable, pero en definitiva creo que eso también es una particularidad, en lo que vos decías, de Montevideo Interior, que también es una lucha entre estructuras. Y eso va a estar, en el caso de Carolina Cosa y Orsi, es el MPP contra el Partido Comunista y otros sectores que también se han sumado. A mí ahí me parece que hay un gran ausente en la mesa, que es la parte más de centro de la Asamblea Uruguay, digamos. Claro, que ahí también hay una dificultad, porque Vergara sale a sumarse a Orsi, que es MPP, que no es centro, y entonces es como un mensaje bastante complicado para los votantes tradicionales de izquierda, de centro, que obviamente irían más por Orsi, se supone, pero es el MPP. Y ahí salen Mujica y Topolansky, que son la base. Yo creo que ahí hay algo interesante que sería, no para ahora, pero analizar esto de los sectores radicales del Frente Amplio. Yo creo que cuando el Partido Comunista claramente tiene un discurso que uno lo puede prolongar en el tiempo, pero el MPP como tal, yo creo que gobernó el MPP. Se puede decir un montón de cosas del MPP, quizás ciertas desprolijidades en algunas cosas, en no tomar en cuenta algunos aspectos. Dos ministerios de economía. Bueno, pero Vergara justamente integró ese gobierno. Lo que quiero decir es que cuando se habla de eso, se cita el pasado Tupamaro del MLN, que es de los 60. Pero tenías el contrapeso de Astori, hoy no lo tenés. No, no, yo, bueno, pero creo, no sé, por eso creo que es una discusión interesante. Sí, pero en ese sentido es una dificultad para el votante de centro, de izquierda. De ubicarse en alguna candidatura. Claro, de decir, ¿para qué lado voy? Que me parece que ahí, y lo que dice Mujica es que está claro, que dice Mujica, que dice Topolansky, que está claro que esos votantes que definen las elecciones, que sobre todo la general y no tanto la interna, son los que están ahí en el centro de los indecisos. Claro, para los que hoy el frente no tienen la candidatura. Claro, es vengan para acá, que nosotros los representamos, los representamos mejor, sí. Y yo tenía otras frases de Mujica que me parece que no, pero le viene dando duro y parejo a Cose, así, con ese tono. A las mujeres también, ¿no? Bueno, hay una que dice, yo la respeto mucho a Carolina, esta es de noviembre del 2022, yo la respeto mucho a Carolina, a Carolina, la respeto mucho, tiene un don a favor. Es mujer y están de moda, taca, taca. Así que... Que también se le perdona porque es Mujica, lo llega a decir cualquier otro líder político y va. Después pidió disculpas, con ella pidió disculpas, ¿no? Pero bueno, está, más vale pedir disculpas que permiso. Eli, Valentina, Gastón, muchísimas gracias, nos vemos la semana que viene.